La ciudad es un fenómeno complejo en el cual la mayoría de nosotros vive. Lo que podemos ver acá es que esto es un ecosistema altamente rico en biodiversidad. ¿Por qué el comercio se concentra en el centro de la ciudad? ¿Por qué las farmacias están instaladas solamente en el centro de la ciudad? Estudiando geografía se puede entender cómo crecen las ciudades, hacia dónde crecen y por qué. Los espacios verdes en ciudades proveen servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos como captura de CO2, mitigación de inundaciones y también hábitat, proveen hábitat para la biodiversidad. La congestión, el tráfico urbano, la forma en la cual las personas viven, habitan y se relacionan al interior de la ciudad. Cuando hablamos de áreas que proveen servicios ecosistémicos en las ciudades, tenemos un ejemplo muy particular en Valdivia, que son los humedales. Bueno, estamos acá en la mitad de la ciudad de Valdivia, en un humedal y específicamente estamos en el parque urbano El Bosque. Para entender los procesos que tienen que ver con la ecología urbana, lo que necesitamos es un enfoque transdisciplinario. Y eso es esencial, porque los geógrafos pueden proveer ese enfoque transdisciplinario y la carrera está enfocada. Y lo que hace la geografía es aportar con una imagen y una visión desde el punto de vista espacial. En un país como Chile, en donde alrededor del 80% de la población vive en ciudades, tener este tipo de espacios dentro de la ciudad es realmente un privilegio. Acá en Valdivia tenemos estos espacios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.